Ahí. Bueno chicos, hoy se decide. Vamos allá. Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Seguimos con el Sábelo Todo por 10 mil dólares. Hoy uno de los dos se elimina y uno de los dos pasa a los cuartos de final. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás lista para jugar y ganar? Sí, estamos listos. Muy bien. Y Mister, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estás listo para jugar y ganar? Sí, muy bien. Vamos allá. Ok. Comenzamos las preguntas. Recuerden que son 10 mil dólares y uno de ustedes hoy pasa a los cuartos de final y uno se elimina. ¿Ha estado estudiando? Sí. ¿Ha estado estudiando, Mister? Muy bien. Primera pregunta. En el Sábelo Todo. ¿Con qué nombre se conoció la policía secreta oficial de Alemania nazi? A. Gestapo. B. Luz. Gestapo. Y eso es correcto. Punto para mi amiga. Gestapo. Próxima pregunta. Según la famosa película de Disney de 1991, ¿de qué color es el vestido de Bella en la famosa escena del baile de la Bella y la Bestia? A. Amarillo. B. Azul y blanco. Andrés. Azul y blanco. No. Amarillo. Significa que mi amiga usted va a contestar ahora solita. ¿Ok? Mi amiga. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la ciudad ficticia donde vive Clark Kent? A. Metrópolis. B. Gotam. Metrópolis. Metrópolis. Correcto. Muy bien. Mi amiga Luz tiene 15 puntos. Mi amigo Andrés tiene 4. Hasta aquí nos trajo el barco. Andrés, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Quiero darle un fuerte aplauso a Andrés que ha estado con nosotros durante toda esta semana. Y mi amigo usted pasa a los cuartos de final por 10.000 dólares. Felicidades. Gracias. Profe, gracias. Gracias por haber participado. Y ahora nos vamos por el televisor 40 pulgadas. Vamos a ver, mi amiga, venga para acá. ¿Cómo está? ¿Está bien? Bien. ¿Tu nombre? Alaní Ocasio. ¿Y de dónde tú vienes? ¿De qué escuela? De la escuela José Julián Acosta y Calvo. ¡Uepa! ¿Ustedes son clase de graduanda? Correcto. ¿Estás en grado 12? Sí. Muy bien. ¿Estás lista para llevarte a la TV? ¿Esta TV para quién es? ¿Para ti? Para mi clase. ¿Te la vas a donar a su clase? Eso es. Muy bien. Pues vamos a hacerlo. A la cuenta de tres, mi amor. Mi amor, empújalo un poquito para que tomes el peso. Más o menos, para que sepa más o menos cuánto vas a empujar. ¿Está bien? Tiene que llegar al sello las cuatro gomitas dentro de lo amarillo y de las rayas negras. ¿Está bien? ¿Aquí? Mi amor, llévate el LCD 40 pulgadas. ¿Estás lista? A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a la tres. Llévate el LCD, llévatelo, mi amor, llévatelo. ¡Ay! Muy malito, muy poquito. Próximo participante, próxima. Venga para acá, mi amiga. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Loida. ¿Ah? Loida. 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 Quiero que te lleves el LCD. ¿Tú eres de dónde? De Patilla. De Patilla. Anda con mis amigos de Patilla. Ok. Loida. Preparada a la cuenta de tres. Loida, ella le dio muy suavecito. ¿Está bien? Pésalo, pésalo. Busca la oportunidad que llegue al sello. Que llegue aquí, mi amor. ¿Está bien? A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévatelo, llévatelo. Va bien, va bien sola. Va bien, va bien, va bien. No. Quedó la mitad por fuera. No. Mi amiga. Usted viene de la clase. ¿Su nombre? Yarielis. 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 Llévate, llévate el 40 pulgadas. ¿Está bien? Dímelo, productor. Estoy muy feliz porque este año te estás portando bien. Te estás portando siempre bien, siempre bien. Mi amiga. ¿Este televisión es para usted o usted lo va a donar? ¿Para quién? Para la clase. ¿Usted lo va a donar a la clase de graduanda? Sí. ¿No lo va a coger para ti, para el cuarto? No, no. ¿Es para la clase? Sí. Ok, dale. Vamos a ver. Llévatelo. El televisor, llévatelo, mi amor. A la cuenta de tres. Mira. ¿Dónde está la maestra? ¿Usted anda con una maestra hoy o con quién anda? Usted anda usted de solito. Muy bien. ¿Y quién es la presidenta de la clase? Ariane. Ariane, esa que está ahí. Ariane, ven acá, Ariane. Ariane. Ariane, ven para acá, Ariane, corre. Ariane. Ahí está la presidenta de la clase de graduanda. Ariane, dale ahí para que mi amiga coja ánimo. ¿Está bien? Ok. Ahora sí. Ariane, empújalo duro, Ariane. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévatelo, llévatelo. Va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien. Sola, sola. Se lo llevó. Se lo llevó, Sola. Con Ana, el DJ. Se fue a la clase de graduanda con un televisor. Para el clase de graduanda. Se lo llevó. Sí, se lo llevó. Se lo llevó, felicidades. Mi gente, nos vemos. Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos. ¡Ganas! ¡Ay, ay! Ahí está, se llevó la clase de graduanda del televisor. Eso es. Vamos para la foto. Vamos para la foto. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá.